Lo que me pasó esta vez fue sobrenatural Te encontré sonriendo en una bola de cristal Que el destino lo dijo, me mandó una señal Que había llegado el momento que el amor me iba a atrapar En mis sueños te encontré Fue una maravilla, casi fue real Y nunca imaginé que tantas cosas bonitas llegarán a pasar Que bueno que te encontré Y ahora cierro mis ojos, puedo ver quién es Y es que tú eres la mujer Y mirar a los ojos me hace enloquecer Y puede que te loco mi amor, quiero loco por todo Y tú loca por mí, y yo loco por ti Dime qué hacer para llegar a ti Yeah, 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 yeah Ay, no, ya mírame más, tu amor a mí me llena Y no lo puedo controlar, yeah Siente tu piel, me hace sentir vivo La rosa con mis labios es algo productivo Sabor a miel me tiene cautivo Tu beso, lo mío es el mejor aperitivo Ay, oye, mírame más, tu amor a mí me llena Y no lo puedo controlar, yeah Saco Lo que me pasó esta vez fue sobrenatural Oye Te encontré sonriendo en una ola de cristal El destino lo dijo, me mandó una señal Que había llegado el momento que el amor me iba a atrapar En mis sueños te encontré Fue una maravilla, casi fue real Y nunca imaginé que tantas cosas bonitas llegarán a pasar Qué bueno que te encontré Y ahora cierro mis ojos, puedo ver quién es Y es que tú eres la mujer Que mirarla a los ojos me hace enloquecer Y puede que esté loco, mi amor Pero loco por vos Y tú loca por mí Y yo loco por ti Sime qué hacer para llegar a ti Yeah, 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 yeah Ay, no, ya mírame más, tu amor a mí me llena Y no lo puedo controlar Yeah, 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 yeah El roce de mis labios tacó en tu piel Un reparto imborrable, no lo puedo creer Sé que tú toda la vida yo te hice, mi mujer Es la lógica perfecta, muy fácil de entender Qué feliz estoy A detenerte hoy Agradecido hoy Y ahora que estás conmigo yo Yo solo por ti respiro Y es que nunca había sentido tú Que eras todos mis sentidos Pase lo que pase yo te voy a amar Yo te voy a amar En mis sueños te encontré Fue una maravilla, casi fue real Y nunca imaginé que Tantas cosas bonitas llegaran a pasar Qué bueno que te encontré Y ahora cierro mis ojos Puedo ver quién es Y es que tú eres la mujer Que al mirarla a los ojos me hace enloquecer Y puede que esté loco, mi amor Pero loco por vos Y tú loca por mí Y yo loco por ti Dime qué hacer para llegar a ti Yeah, 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 yeah Ay, no, ya mírame más, tu amor a mí me llena Y no lo puedo controlar Yeah Así es el amor cuando llega Y el que se enamora No pierde Yo, baby Y que no nos digan nada Masua, baby Aroa S-H-Mustilla